El campeonato de terza Mostramos a los laguneros que somos superhéroes a ellos Por eso, esos campeonatos están aquí con nosotros Mira, Guardiola Atlantis, lo bueno es que ya esos cinturones ya están en buenas manos ¿Aquí con nosotros, Omar Atlantis? Claro, campeones, esos cinturones van a estar bastante tiempo en nuestro poder ¿Y eso dónde salió? Mira, Halloween, los nuevos campeones de trío ¡Párate! Vamos a brindar con ellos ¡Felicidades, campeones! ¡Gracias! Porque tarde o temprano esos campeonatos van a ser de nosotros Miren, lo que andamos buscando, ¿dónde está? Pero no se preocupen, coman a gusto, en la noche nos vemos la cara ¡Vámonos, Damián! Oye, a ustedes como a nosotros les gusta comer bien Pero no se preocupen, la familia paga Nos vemos, señor Manuel Los pego hasta la risa, muchachos No te preocupes por ellos Hola, ¿qué tal, señoras y señores? El escenario está listo 36 metros cuadrados para dirimir sus querellas En una batalla estelar que promete grandes emociones Y es que hay calidad en la tercia técnica, Leobardo Magadán A estas alturas, Miguel Linares, ya no te creo La verdadera calidad está... ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Damián 666! ¡Bienvenido! ¡Ya estamos aquí! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido Halloween! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¡Puros rudos! Muchachos, qué gusto verlos Necesito parque, voy por refuerzos Voy por técnicos Los de Televisa son buenos técnicos El micrófono El micrófono es de nosotros ¡Mucho gusto! ¡La fiesta empieza! ¡Ahora sí, deselo! ¡Ahora sí, bienvenido! Bienvenido señor, estamos listos Atlantis, Niebla y Warrior Aquí se, porque la familia de Tijuana Viene por esos campeonatos y no los vamos a llevar Aquí hay calidad Hay más que calidad, somos de Tijuana Recuerden eso, son los campeones Por Televisa Deportes Televisa Deportes, tu casa Aparece un luchador Forjado en la Unión Americana Por cuyas arterias Circula Sangre De gladiador Aquí está El siempre aplaudido Juventud Guerrera Nuevamente Dos gladiadores Que vienen De la conflictiva Ciudad de Tijuana No son Poyeros No son narcos Tampoco Han invadido Territorio Norteamericano Porque Ellos están legalizados Mucho menos Han robado las aguas del río Bravo Porque Ellos son rudos Y saben hacerlo a su manera Aquí tenemos Aquí tenemos A un elemento A un gladiador A un personaje Halloween Seguido Del tenebroso Diabólico Y violento Damián 666 La familia de Tijuana Nuevamente Nuevamente El ídolo De fin de siglo De principios De milenio Portando Portando El cinturón Que lo acredita Como campeón De tríos Porque Está al frente De un Sofisticado Equipo técnico A Plantis No podía faltar El gladiador De las sorpresas técnicas Cada encuentro Una variante En la lucha libre Profesional Él es Mister Niebla Y allá En el fondo Un discípulo Que ha superado A sus maestros Lagunero De corazón Pero Valiente También En su ataque Técnico Black Warrior En un encuentro De tríos Lucharán De dos a tres Caídas Sin límite De tiempo Por el bando rudo Damián 666 Halloween Capitaneados Por Juventud Guerrera En el bando Opuesto Los campeones Mundiales De tríos Mister Niebla Black Warrior Capitaneados Por Atlantis Referis En turno Rodolfo Rodolfo Ruiz Y Baby Richard Vertiginoso El regreso De la familia De Tijuana En esta México Catedral Ahí podemos Observar A Juventud Guerrera El hijo Del mero Mero De la Meche Observen El trabajo De equipo Que están Realizando También Damián 666 Y la calabaza Asesina Halloween Un trabajo Impresionante Entretejiendo Cada una De las rudezas Mister Niebla Está en peligro Vamos a ver En que termina Todo esto A la voz De 16 Muchachos A correr Se lanzan Estos elementos Lo lazan Materialmente Y lo castigan Contra el poste En unas primeras Incidencias De mucho vapor Miguel Linares Atacando con todo Desde el inicio De la batalla La familia De Tijuana Ahí está Damián 666 Aparece Halloween Comando A Black Warrior Al lado contrario Atención a esto Hombre que se conoce Perfectamente Bueno que las dos tercias Se conocen Perfectamente Bien integradas Por eso es un duero De poder a poder Al momento Sacando la mejor parte De este arranque De la batalla Estos hombres Llegamos de Tijuana Baja California Ahí están Halloween Y Damián Aparece Juventud Guerrera Están buscando Los cinturones Ya lo han manifestado Y enhorabuena Para estos campeones Atlantis Mister Niebla Y Black Warrior Unos técnicos Que tienen Clase Personalidad Arrojo Conocimiento Enfrente Un duro Hueso De roer Con este hombre Juventud Guerrera Que está comandando En esta ocasión A la familia De Tijuana Han arrasado Materialmente Contra Las huestes Técnicas Los han dejado En calidad De nada Y nada Es nada Nada es cero Hablando en términos Matemáticos Aquí está Damián 666 Que viene Por un recuerdito Se llevó hasta Nuestra escenografía Y todo el rollo Vamos a pedir Ahí a las autoridades Que recojan Nuestro vestuario Se llevaron Todo Estaban llevando Tu chipiturco Lo bardo Un chipiturco Que compré En chiconcuac De color De trompo De apisaco Vean esto Y Mr. Niebla Paul Paul Ahí Las dos piernas En los dos músculos Abductores Que bonita manera De ganar Bueno pues Ahí están Estos hombres En la familia De Tijuana Dándole con toda Mr. Riebla Hacia afuera Del cuadrilátero Están tomando Ahora A Black Warrior Los tres rufianes Dentro del cuadrilátero Como auténticos Apóstoles del demonio Auténticas Lienas del cuadrilátero Observen ustedes En esta labor Destructiva Ahí está Halloween Apoya Damián Una palanca Al brazo Se rinde ya Black Warrior Una caída Que se están anotando Estos hombres Que están llegando A la capital azteca Directamente De Tijuana Baja California Y los rudos Apoyan Unos rudos Que impusieron Condiciones Que superaron En toda la línea A sus rivales Que desde el primer momento Se lanzaron Hacia la victoria Y quieren demostrarles A toda costa Y en el terreno Que sea Que son los mejores Y que les van a ganar Esos cinturones Que esos cinturones Están de Oquis Saludos a mis alijados De DJ de Tijuana Que vienen En un regreso Formidable A la México Catedral Miguel Bueno pues aquí estamos En la repetición Observen ustedes Castigo a los buzlos Bueno pues ahí está El castigo terrible De Halloween Sobre Vista en Riebla Le ponía ya Las espaldas claras Tres segundos fuera Luego la proyección De frente Sobre Black Warrior Apoyaban Juventud Guerrera Observaba también Damián 666 Ahí se acercaba Halloween Aplicaba esta Terrible palanca Al brazo Para que se arriesguiera Black Warrior Y bueno pues Los rugiares Se llevan Esta primera caída Todo listo La guapa Nos anuncia Lo que será La segunda caída La etapa intermedia Ahí está El escenario Un cuadrilátero Con historia Y contradicción Juventud Guerrera Ahí lo tiene usted Y fuera del cuadrilátero Castigando Atlantis Aparece Damián Vaseando Al ídolo de los niños Por fin lo sube Al cuadrilátero Aparece Halloween Y esa ha sido La táctica Que les ha funcionado Hasta el momento Atacar el equipo Atacar en grupo Proyectando de esta manera A Atlantis Atlantis Se lleva a la peor parte Con ese codazo Que se clavó En el plexo solar Un Atlantis Que es Indiscutiblemente De los mejores gladiadores De la empresa mexicana Pero que ahora Se ha topado Con Parer Con este Juventud Guerrera Y con La familia de Tijuana Que ha sido Abuchada En gran medida Por este público Aquí viene Calabaza Asesina Halloween Golpeando Inmisericordia Al Black Warrior Que se había lanzado A matar Sin embargo La familia de Tijuana Controlando la situación Damián 666 Que bueno es este Damián 666 Lo hemos visto A lo largo De la frontera mexicana Y es un ídolo Allá en Laredo En Tijuana En varios lugares De la república mexicana Este es Mister Diebla Calando fuerte Diebla golpea Black Warrior remata Y esto se convierte En Unos técnicos Que están con las musas Nuevamente Miguel Bueno pues Han reaccionado Los técnicos Los consentidos Comprándose cada una De las afrentas Aquí aparece Black Warrior Tomando A Halloween Vamos a ver Que es lo que intenta Bueno pues Está levantando Incluso ahí Con una Tabla Castigando A uno de los hombres De Tijuana La Warrior Ahora Metiendo Guillotina Sobre Halloween Acciones Fuera del cuadrilátero Con este Black Warrior Que persigue A su rival Aparece también Mr. Niebla Atlantis También anda en lo suyo Otro ángulo Que ven ustedes Aquí está la repetición Que clase de guillotina De Black Warrior Sobre Halloween Ahora lo que se lleva La peor parte Es Juventud Guerrera Que ahí se desploma Acciones En esta segunda caída Juros técnicos Que vienen Por la venganza Los técnicos En esta segunda caída Han estado mejor Hay que reconocerlo Ha tenido en su poder La batuta Y están tratando De retirarse En este momento Solamente para ver Mejor es que son Son ideáticos Querían ver el panorama Desde arriba Esa rampa Espectacular De la México Catedral Este escenario Que se ha convertido En un lugar Donde Los nudos Imponen condiciones A lo win Excelente de manufactura Con un Damián 6-6-6 Que sigue luchando Arrastrando Y los técnicos Arrastrando Pero la cobija La deslucadora Excelente de manufactura Y ahí está Tu Atlantis Bueno pues aquí está Este caliciense Que es Atlantis Tomando A Halloween Atención a esto Una proyección De frente Ahí sobre la lona Momento de dominio De los técnicos Pero este Atlantis Y este caldillo Largo y retorcido La Atlantida La quebradora En todo lo alto Se rinde Juventud Guerrera Que es el capitán Está liquidado Todavía Mr. Niebla En este tope En reversa Sobre Halloween Le das a volar Ahí está Que lance De Mr. Niebla Por encima De la tercera El de Tejuara Queda en la tarima De protección Los técnicos Se brillando Con toda la intensidad De auténticos Astros De la lucha libre Controlando la situación Los técnicos En esta caída Crejó buen sabor De boca Y esta es La forra Bailando alegremente Esta es la lucha libre Profesional Así se divierte Nuestro público Nuestra gente Y esa es una manera De expresar Nuestros sentimientos Cuadro por cuadro Miguel Y es una guillotina De Black Warrior Sobre Damián 666 Y Mr. Niebla Sacando a Halloween Venía con este lance Espectacular Por encima De la tercera Metiendo Ahí el tope Sobre la variedad De Halloween En este lugar De ustedes La clase de Atlantis Colocando ahí A su ventura En todo lo alto En esta quebradora La famosa Atlántida La llave De los grandes triunfos De Atlantis El ídolo De los niños De ver ustedes La clase de guillotina Que acomodó Black Warrior Y el tope Ahí en reversa De Vister Riebla Por eso los técnicos Son los ídolos Son los consentidos Los hombres que dominan La técnica Y la ciencia Porque cuando la lucha libre Se practica de esta manera Se convierte en arte Se convierte en ciencia Guapa Nos indica Que el momento cumbre Está cerca Vamos a ir Vamos a ir Claro que sí A lo que será La tercera caída Hoy por definitivo Vamos a ver En qué condiciones Llega La familia de Tijuana Y trata de hacer un pacto Se equivoca Se equivoca Damián Y cuidado Lo están recetando Vamos a ver Vister Riebla Haciendo las veces de héroe El antihéroe En este caso Es Damián 666 Y la calabaza asesina Halloween Bien por el relevo Vister Riebla Pero Damián Ahí quedó La tarifa de protección Momento que tienen que aprovechar Los consentidos de la prisión Atlantis Frente a Juventud Guerrera Ahí está El hijo de fuerza Guerrera Promete portarse bien Pero bueno Pues Artimaya De rudo Ahí sorprende Atlantis Dando panadas Vamos a ver Hay cuerdas Aquí de por medio Parado sobre la segunda cuerda Juventud Guerrera Vuelve a conectar Con la derecha Vale proyectado Atlantis Ahí va Con el antebrazo Juventud Guerrera Se desploma Atlantis Seguros segundos Que está perdiendo Ahí Juventud Guerrera Ya se recuperó Atlantis Vuelve a conectar La patada Al lado contrario Atlantis Ahora esquiva Muy a tiempo Se quita Excelente La manufactura Las estacas Por parte de Atlantis Ídolo de los niños Las patadas Quedan en el blanco Juventud Guerrera Queda en malas condiciones Atlantis Se va hacia atrás Pero choca Choca Y misericordia Con Damián 666 Los abucheos Son impresionantes Canadá Asesina La 1 Las 2 Equivocación Logra sacar Del rombo De batalla Su compañero Viene Atlantis Y de manera Non grata Está tratando Muy mal A sus rivales Atlantis A la 1 Atlantis A la 2 Atlantis Atlantis No se decide Miguel Bueno pues Bueno pues Emprendiendo La graciosa huida Los rudos Todos los referis Ahí está Esperando Dijerliebla Quién es Bueno pues Es Halloween Bueno pues Ahí se despoja De la inventaria Para estar Más cómodo Intercambian golpes En el centro Del cuadrigato Pero Sí Tiene calor Halloween Y es que ha sido Una batalla Tremenda De poder A poder Candente Este encuentro Super estelar Novardo Efectivamente Miguel Vean esto El tiro De la muerte No prosperó Y aquí está Damien 666 Cuidado A la 1 A la 2 Llegó Mister Niebla Pleno El Black Warrior También hizo Lo propio Y Atlantis Queda pasmado Vuelta al mundo La quebradora Mauricio Medina Y Héctor Martíl El dueto Del futuro El dueto Modernista De la producción De Televisa Deportes Ahí podemos Observar Los dos Réferis Muy atentos A cada una De las acciones Y esta es La porra Bien Por el Black Warrior Intentando Algunas cosas Sin embargo No prosperan Esta es Juventud Juventud Guerrera Dándole la vuelta A la tortilla Con un Black Warrior Que se resiste Pero el público Sigue Arropando A los suyos A estos técnicos Que están Que están Muchípiles Pero pues ahí está Vister Riebla Al rescate De Black Warrior Observen ustedes Ahí en su esquina Da indicaciones Damián Conecta con la derecha Pero nada Gran fortaleza De Vister Riebla Y este está Desesperando A Halloween El público Apoyando Al técnico Conecta con la izquierda Va al lado contrario La patada La patada Recia Por parte de Halloween La familia de Tijuana En esta nueva presentación En la monumental Arena México La patada La duca De Halloween Intentos ahí De toque de espaldas Dos segundos Están en problemas Vister Riebla Censiona esto La tocadora Y Vister Riebla Va a la tercera Sorte Hacia atrás Espaldas planas Llega Juventud Guerrera Únicamente Dos palmadas A tiempo Rescata Halloween El capitán Ahí está Juventud En este duero Frente A Black Warrior Dos luchadores Rapidísimos Y dos luchadores Que se conocen A la perfección Black Warrior Que bonita máscara Vuelta al mundo Solamente Soltó al final El Black Y ahora los codazos Que sigan En el blanco Por parte De Juventud Guerrera Juventud Que Ha luchado En el interior De la República Mexicana Y que ahora En su regreso Lo está haciendo bien Excelente La patada El Black Se duele Hace teatro Para que los árbitros Marquen falta Pero Nada de eso Ha sucedido Sin embargo Lo seca Con esas estacas Queda pelas Prácticamente Este Juventud Guerrera El turno El turno es de Mr. Niebla Pues ahí está Precisamente Mr. Niebla Apoyado Por Black Warrior Tomando A Halloween Vamos a ver Que es lo que intentan Los campeones Universales De Tercias Aquí está Black Warrior En este lance Por encima De la tercera Apoyado Por Mr. Niebla Juventud Guerrera Alcanzó A librarse Y querían aplicarle Desducadora Estuvan problemas También conocimiento Colmillo Este Juventud Guerrera Pero ver Ustedes Aquí lo está Atrapando En una Quebradora De espaldas Lobardo Efectivamente Es justamente La reinera Que está realizando Un golpe No fue nada Fue un golpe Foul de Damián Y prueba de ello Es que los árbitros Lo dieron Por bueno Estaban de espaldas Los referes No se percataron Del foul de Damián Sobre Atlantis Sobre el capitán De la Tercia técnica A la malagueña Están ganando La familia de Tijuana En este escenario La monumental Arena México Un foul Artero Mañoso Se mostró Damián El público No lo puede creer Simplemente No asimilan La derrota De los campeones Universales De tríos Ahí está Mr. Riegel Y la guarda Observando A su capitán Que es Atlantis El que está ahí Cerca del padrinato Es Leobardo Bagadana Adelante Estamos con La algarabía Aquí con estos Rudísimos Que han ganado Una felicitación Una felicitación Muy especial A Damián 6-6 Y también Una felicitación Para la calabaza Asesina Halloween Y a Juventud Guerrera Muchachos Excelente Su regreso Como se los dijimos La familia de Tijuana Viene por esos campeonatos Y no nos vamos Con los que nos echen Con los que nos vayamos A topar Estamos Bien resguardados Con juventud Con Halloween Y con nicho El millonario Todos ustedes Tienen que ver La calidad De lucha Que desarrollamos Estos tres profesionales De la lucha libre Deben de estar agradecidos Ustedes Y demostramos Que podemos vencer A estos mugrosos Que no sirven Para nada Todos ustedes Nos las ya saben Que Van por el cinturón Claro que si Tijuana Esta lucha fue por ti Y ahora No pedimos Exigimos Una lucha de campeonato En Tijuana No hablamos Lo hacemos Como quien Mira Ya se los dijimos Todo tiene un principio Y todo tiene un fin Y su fin Acaba de empezar Y va a terminar A ver La México Catedral Los rudos son Los número uno Regresamos al palco Televisa Bueno pues Las declaraciones Candentes De estos hombres Llegados de Tijuana Baja California A través de Televisa Estamos llevándoles La mejor lucha libre Del mundo